El día de hoy pues vamos a empezar a hablar sobre el lado oscuro del promedio. Tuvimos una sesión muy exitosa la semana pasada sobre el lado oscuro del promedio. Esa es la parte número uno. Y hoy pues vamos a hablar de la parte número dos. Sobre todo porque pues estamos muy acostumbrados a calcular el promedio y la verdad es que cometemos cualquier cantidad de errores, sobre todo cuando los estamos utilizando solo para hacer reportes. Entonces tengan mucho cuidado y el día de hoy vamos a hablar un poquito de algunos temas, algunos son casos personales, pero que vale la pena mucho utilizarlos para darles muchos tips el día de hoy. ¿Por qué cuando haces puros reportes resulta que siempre lo haces por mes y vemos tu eje X y siempre dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio? Cuando en realidad la mayoría de tus procesos no necesariamente están sacando datos por mes, se están sacando datos por evento, por compra, ¿verdad? Por orden de producción, por lote, por tarima. Entonces, ¿por qué tenemos que estar haciendo reportes siempre mensuales? Ahí te vas a dar cuenta que eso genera una tendencia de utilizar el promedio y también genera una mayor posibilidad de que te equivoques. Muchas personas dicen, yo soy cumplido en promedio y creen que con eso están diciendo que eres muy cumplido, pero la verdad, el que es cumplido en promedio, solo la mitad de las veces cumple y la otra mitad incumple, por lo tanto eres un incumplido. ¿Sabías entonces también que para el control y la estabilidad de un proceso, la clave no está en mejorar el promedio? Si te la pasas recalibrando tus procesos, no vas a lograr mayor mejora. Tienes que empezar a medir el mínimo y el máximo. Tienes que entender de qué ancho es el proceso. Es decir, cuando te sale lo más rápido cuánto es y lo más lento cuánto es. Cuando es un tema de distancia, cuando haces una longitud, de qué tamaño es lo menor y de qué tamaño es lo menor, que está generando tu proceso en ese momento. Pero solo saber el promedio, la verdad, es que no es el que te va a dar la mejor información para tomar decisiones y para darte cuenta de que has mejorado. Entonces, el día de hoy, la parte 2 del lado oscuro del uso del promedio. Les voy a compartir entonces la pantalla. La pantalla con la que siempre nos hacemos uso para poder generar un poquito más de mejor contenido. Y ahí tenemos nuestra pantalla. Espero que la estén viendo. Y dice el lado oscuro del promedio. Muy bien. ¿Por qué siempre estamos usando promedios y después uno se da cuenta que lo estás usando solo para reportes? Primero, porque esas gráficas solo las usas para el reporte. Es decir, si yo voy al piso o voy a tus oficinas o a los almacenes, esas gráficas no existen. Nadie las tiene. Son gráficas que solo se generan cuando hace un reporte en la primera semana de cada mes. También, pues, la unidad en la que tú estás tomando los datos o reportando es mes con mes. No existen datos por semana, por día, por turno, por tarima, por lote, por orden de producción, por orden de compra, si fuera el caso. Muchas personas creen que el promedio es lo mejor. Que si yo estoy bien en promedio, quiere decir que soy un cumplido. Y lo que no han entendido es que ser cumplido en promedio solamente significa que cumples la mitad de las veces. Eso si el proceso es realmente simétrico. Pero en general, alguien que dice yo soy en promedio cumplido, la verdad es que es un incumplido. Y para el control y estabilidad de un proceso, pues, la clave está en la variación. Bueno, es decir, nosotros tendríamos que estar reportando siempre, no solamente el promedio, sino también el máximo y el mínimo de esos datos de donde tú sacaste el promedio. Si tú sacaste el promedio de enero, de febrero, de marzo, abril, etcétera, pues, de ese mes, ¿cuál fue el valor mínimo y el valor máximo del dato que estás presentando? Porque si no, la gráfica de barras, la gráfica de líneas o inclusive los pasteles que generas, pues, no necesariamente, sobre todo si usas promedios, claro, no necesariamente tienen toda la realidad. Y esto radica en que no entiendes qué es el promedio. Y después te vas hasta lo que se llama el análisis de causa raíz. Y lo que encontramos es que, pues, el problema no es de causa raíz. Es simplemente en la manera en la que tú estás utilizando el promedio. Dicho de otra manera, la causa raíz eres tú. Entonces, ¿no es suficiente con hacer reportes mensuales? Tenemos que entender la naturaleza de los datos y la naturaleza de la periodicidad con la que se toman los datos en la realidad. Y por otro lado, tienes que entender que si tú estás acostumbrado a decir que yo en promedio cumplo o que mi promedio cumple, eso no quiere decir que tu proceso cumple. Y en tercer lugar, pues, la verdad es que hoy más que estarse preocupando por el centro, el promedio, la media, la tendencia central, tendrías que estarte preocupando por la dispersión, por el ancho del proceso. ¿Cuánto tienen que esperar las personas cuando están en una fila? El valor promedio no es suficiente. Tienes que poder decir cuál fue el que más rápido avanzó y el que más hizo cola o fila en el caso del ejemplo que estamos dando. El promedio solamente te podría estar dando la mitad o menos de la información real de un determinado proceso. Y aunque suene muy fácil lo que estoy diciendo, si analizas todos los KPIs o todos los PIs que se manejan en tu organización, te vas a dar cuenta que sobre todo a la hora de estar haciendo reportes, la mayoría usa promedios. Te invito a que veas la parte número uno también de nuestros webinars, donde atacamos la importancia de la estratificación y abarcamos también algunos otros ejemplos de lo oscuro del uso del promedio. Entonces, lo que necesitamos hoy en esta parte dos, vamos a hablar de los puntos siguientes. Tus indicadores son para hacer reportes o para tomar decisiones en los procesos. En general, yo diría que si tú tienes puros métricos por mes, enero, febrero, marzo, abril, etc., pues la posibilidad de que estés haciendo básicamente reportes es muy alto. Esos datos no son más que actas de defunción que dicen lo que pasó, pero no se están tomando decisiones porque además ya pasó mucho tiempo. ¿Entiendes que si en promedio cumpliste la meta, no necesariamente eres cumplido? ¿Puedes estar bien en promedio, pero puedes estar mal en la realidad? Si no entiendes eso, estás en el webinar correcto. Hoy, lo oscuro del promedio, parte dos. Nada más como recordatorio. En la parte uno, lo que hablamos era de lo común que utilizamos el promedio como indicador de los resultados de un proceso o un programa. Y pensamos que todo es como un agregado en términos de sistemas. Es decir, que ese proceso, no importa quiénes participan, siempre es el mismo. O estamos pensando que las 10 líneas de producción se comportan igual o que los dos montacargas que tenemos se funcionan igual o que los dos compradores se tardan lo mismo en hacer una cotización o en hacer un expediente. Y a lo mejor lo vemos, repito, como un agregado. Asumimos que los datos pertenecen a una sola población y no necesariamente es cierto. Y que el simple hecho de poder estratificar en este sentido, de que una población a lo mejor tiene dos subpoblaciones o un mismo gran proceso está hecho en dos procesos. Simplemente turno 1 y turno 2, persona 1 y persona 2. Ahí te vas a dar cuenta de que tu problema, a lo mejor lo puedes inclusive focalizar mejor. Si antes de utilizar los promedios, estratificas tus datos. ¿Entiendes qué significa el promedio? De verdad, yo conozco a muchísimas personas que les pregunto qué es el promedio y la respuesta que me dan es la suma de los datos entre el total de los datos. Eso lo único que indica es que pasaron el examen. Sobre todo si la pregunta es, dame la fórmula del promedio. Pero cuando la pregunta es, ¿entiendes qué significa el promedio y no lo entiendes? Entonces, quiere decir que corres el gran riesgo de estar utilizando un estadístico, es decir, una métrica, una fórmula, para generar una conclusión, para tomar decisiones que pudiera ser la equivocada. Entonces, sobre esto es de lo que hemos hablado en la parte número 1. Yo te invito a que veas el lado oscuro del promedio en la parte número 1. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar, repito, sobre el lado oscuro del promedio. Vamos a hablar del tema de indicadores. Vamos a hablar de que, pues, hablar en promedios y que cumplas en promedios con la meta que te pusieron, pues no necesariamente eres cumplido. La verdad es que yo diría que eres un incumplido. Podrías decir que estás bien en promedio, pero estás mal en la realidad. Sí, porque el promedio es la suma de muchos datos. Tú podrías tener muchos 10 en la escuela, puedes tener muchos 10, 9 10, y con que repruebes una, que es un 5, de todas maneras, tu promedio es del 95, punto sobre 100. 9 10 y un 5 es 95, ¿está bien? Entonces, pues, básicamente tú podrías estar pensando que estás muy bien, pero tienes reprobada una materia. En una tienes 5 y, sin embargo, se oculta, se oculta esa materia reprobada. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos el promedio. Puede ser que en promedio estés bien, pero la realidad es que estás totalmente no efectivo. Es decir, tienes materias reprobadas o, inclusive, en promedio podrías decir que eres cumplido con el cliente, cuando en realidad tienes quejas, entregas tarde, tienes devoluciones y las cosas no necesariamente funcionan. Vamos a ver una siguiente gráfica que para mí es importante este lenguaje con ustedes. No sé qué vean en la gráfica, pero esta gráfica es el ejemplo, ¿no?, del número de pedidos incompletos. Vamos a poner hoy un ejemplo que no necesariamente sea de manufactura. Tienes un almacén, tienes cuadrillas de personal de mantenimiento, ya sea que salga a las máquinas o que sale al campo, ¿verdad?, a hacer reparaciones. Y entonces llena una orden pedido para sacar piezas del almacén. Entonces, esto lo podemos llamar el pedido. Pero cada pedido, a su vez, pues, tiene líneas, líneas de productos que se quieren llevar, ¿verdad? Una válvula, cuántos metros de tubo, etcétera, pegamentos y todo. Y a veces lo que sucede, y es un métrico, se llama líneas no satisfechas, es decir, líneas de esa orden de pedido. O sea, si una línea tenían 10 cosas, a lo mejor no pudiste más que surtir 9. Eso vamos a verlo ahorita desde una perspectiva de bueno y malo. Es decir, ¿cuántos de los pedidos fueron buenos a la primera? Es decir, que pudieron ser satisfechos al 100%. Entonces, vamos a tomar algunos datos. Vamos a hacerlo durante 24 días, como lo pueden ver ustedes en la gráfica. Y ahí nosotros podemos ver cuántos pedidos fueron incompletos. Es decir, no pudieron ser surtidos al 100% en todas las líneas, líneas de los pedidos, de líneas de pedido de un mismo pedido. Entonces, ahí empiezas arriba de 20, sube, baja, baja, sube. Y yo les preguntaría a ustedes, bueno, pues ahí ven una conducta. Si saben de, si están pegados al lugar de los hechos o al guenba, pues lo ideal sería que fuera puro cero, ¿verdad? Es decir, que no hubiera ningún pedido incompleto, que todos los pedidos pudieran ser surtidos con oportunidad y en cantidad, ¿no? Y sin embargo, hay días en donde tienes muchísimos. Por ejemplo, aquí tienes un día que muchísimos pedidos fueron incumplidos. Es decir, por una línea mínimo, no pudiste surtir al 100% el pedido. Tenemos 24 días. El mínimo fue cero. Es decir, te salió todo bien. Y 26 sería el número de pedidos incompletos en un solo día máximo. Fueron 26. Y alguien dice, bueno, pues vamos a sacar el promedio, ¿no? Y los sacan el promedio. Y SAPS, en promedio, pues tengo 26. 26 es el número de pedidos que no cumplo todos los días en promedio. Perdón, son el máximo, 9.6. Yo de entrada les sugeriría que no dijeran 9.6. Mejor digan entre 9 y 10. Porque la verdad es que no existe 1.6 pedidos. O es un pedido, o son dos pedidos, o son tres pedidos, o son 20 pedidos. Es decir, el número de pedidos es un dato discreto. Entonces, no sean burritos y no estén sacando así un decimal y estén dando una explicación que no es correcta cuando manejan datos discretos. En este caso, si matemáticamente el promedio te dio 9.6, pues la conclusión habría que decir es que en promedio salen entre 9 y 10 pedidos que no pueden ser cumplidos a satisfacción en su totalidad de las líneas del pedido mismo. Espero que ahí lo vean. Podría haber otras conclusiones. Entonces, vean ustedes el webinar en la parte 1 y ahí hablamos de otras características, que serían que hay días que pareciera que no son muy típicos, ¿verdad? Que tienen outliers o tienen datos anormales. Bueno, todo eso se podría ir a investigar. Obviamente, si tú entregas gráficas por mes y solamente haces este análisis una vez cada mes para entregar un reporte mensual, pues sería como para ir a avisar que te equivocaste el día 10 o que te equivocaste el día 11. Pero ya estamos en el día 2 o 3 del siguiente mes. Eso es muy tarde. Pero bueno, si tuviéramos que calcularlo así con una gráfica de control, hoy no es el tema de explicarles que es una gráfica de control, pero lo que buscamos es calcular los límites de variación estadística, los límites de dispersión estadística. Bueno, igualmente, pues ahí se vería. Digo, ahorita no voy a dedicar tiempo a estas líneas de color verde, pero ahí está el promedio y quiere decir que pues si hay días que como que no me salieron las cosas como normalmente me salen, ¿está bien? Es decir, basados en la curva normal, pues hay días que no cumplieron con dicha normalidad. Yo diría que bueno, si lo ven, qué padre, ¿no? ¿Qué se ve? Ese sería así como el tema. Pero lo que a la mayoría de las personas les importa es, pero en promedio estamos dejando de surtir bien 9.6 pedidos, 9.6 pedidos, entre 9 y 10 pedidos todos los días en promedio no los estamos cumpliendo, surtiendo a satisfacción del 100%. Aunque claro, tú puedes ver que muchísimos otros días, pues la verdad te va muy bien. ¿Qué pasa cuando empiezas a analizar los datos? Es decir, no hagan todavía 5 por qué, ni hagan un diagrama de pescado. Tendrías primero que entender la naturaleza de los datos. Les voy a enseñar cómo se ven los datos de otro ejemplo, de este ejemplo. Aquí en los datos lo que ustedes pueden ver es que dependiendo del día, pues nosotros tenemos lotes o tenemos volúmenes de revisión, ¿no? Pero diferentes, aquí por simplificarlo tenemos días de A200 y días de A250, espero que sea claro para todos. El número de pedidos que no pudieron ser satisfactoriamente surtidos al 100% están donde dice no, ok. Entonces el primer día de 250 pedidos, 21 no se pudieron surtir completos. Igual al siguiente día 7, 10 y así sucesivamente. Ustedes que son muy buenos en estadística, seguramente ya se dieron cuenta y dicen, pues sí, ¿para qué calculo el promedio del número de pedidos? No, ok, ¿verdad? Porque si calculo eso, no estoy comparando peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Cuántos reportes estás tú entregando basándote en un promedio solamente contabilizando los errores? Pueden ser también las bondades, los productos conformes. Número de pedidos entregados bien a la primera. Perfecto, lo que quieran. Pero no estamos usando el promedio correctamente. Simple y sencillamente porque no puedes comparar los días de 250 con los días de 200 de la misma forma. Porque tú no puedes sumar tan fácilmente 1 sobre 250 más 1 sobre 200. Si se acuerdan de los quebrados, de las fracciones. ¿A poco es fácil sumar denominadores de 250 y de 200? Tendrías primero que, digamos, normalizarlo, ¿no? Es decir, sacar una contribución. Bien, entonces lo que se saca de este lado es decir, bueno, 21 de 250 me da .084. Es decir, ya saco la contribución, la razón. 7 entre 250, 10 entre 250. Entonces ya me permite saber que hay días donde hay 21 no buenos, no conformes, pedidos no conformes de 250 y días donde solo hay 6 de 200. Pero si hago la división, que sería la segunda columna entre el total, pues ya me puede dar una fracción. Y eso si lo saco en porcentaje, lo que sería un porcentaje de defecto o de no conformidad de surtido de los pedidos, pues este me daría 8 de cada 100, 2, 2, 3 de cada 100, 4, 2, 3 de cada 100, etc. En este sentido, les voy a enseñar cómo se ve la gráfica. Esta sí puedes comparar el día anterior con el día anterior, anterior y demás, porque ya tienes la certeza de que está dividido sobre un factor común, ¿no? Muy bien, sería como se veía antes. El promedio era 9.6 entre 9 y 10. ¿Cómo se ve la gráfica ahora cuando estás graficando esta última columna que dice P por ciento? Es decir, la fracción por cada 100, 8.4, 2.84, etc. Aparentemente se ve igual, no es exactamente igual. La verdad, ahorita no voy a decirles dónde es exactamente igual y no. Pero lo primerito que debería de ver entrar en nuestros ojos es que antes decía que el máximo, se los voy a enseñar, era de 26 y el mínimo era de 0 y el promedio era de 9.6, 0, 26, 9.6. Ahora vean cómo se ve. Aquí ahora lo tenemos 0, porque sí hay días que me salió todo muy bien. No hubo ninguna inconformidad en términos del surtido. Pero aquí realmente tienes que el máximo es de 10 por cada 100. Pero estos ya los puedes comparar. Y el promedio sería entre 4 y 5, entre 4 y 5, ¿verdad? Pedidos que no puedo entregar al 100 por ciento conforme a estos datos y suponiendo que los datos sí corresponden a la misma población y que esta variación que vemos es una variación natural. Ahorita no me voy a meter a si sí es o no es, no pasa nada. Y si quisiera sacar una gráfica de control, los que conozcan gráficas de control, pues te vas a dar cuenta que el límite de superior e inferior no se ve como una rayita, sino se ve como una greca, porque el límite de control depende de si hay días de A200 y de A250, pero ahorita no me detengo en ese punto. El promedio, en términos de que puedas comparar los días de A250 y los días de A200, en este caso, como lo estamos graficando, es un porcentaje de no conformidad, que es lo correcto. Tendrías nada más un porcentaje de 4.2 entre 4 y 5 pedidos no conformes, es decir, no surtidos al 100 por ciento a lo largo de los mismos 24 días. Entonces, la verdad es que mi problema es de hacer un diagrama de pescado y encontrar por qué tengo tantos problemas y por qué tengo tantas líneas que no cumplo. Claro, lo vas a tener que investigar, porque aún el tener 4, 4 o 5 líneas de pedidos, del pedido que no puedes tú surtir en tu almacén, pues es igual o igual de malo, no tan malo, pero es igual de malo que no puedes surtir 9 o 10. Entonces, no es un tema de causa raíz, es la manera en la que usas el promedio. Es decir, tienes que entender que tienes que ir hacia el fondo de los datos, entender qué es lo que estás calculando, qué es lo que se está tomando y de qué estás tú sacando el promedio, porque esa es la parte oscura cuando lo subes a una mesa de toma de decisión, que pueden ser supervisores, pueden ser trabajadores, pueden ser jefaturas, gerentes o para arriba. De todas maneras, el dato que se está reportando es totalmente incorrecto. Entonces, hay que tener ese cuidado. Otro de los problemas que se tiene con el promedio, sobre todo es que mucha de la teoría que se tiene está basada en este tipo de procesos, que son procesos, o así lo así, secuenciales, ¿verdad? Entonces, el insumo va pasando de la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3. Podríamos haberle puesto proceso 1, proceso 2, proceso 3, o estación de trabajo 1, estación de trabajo 2, estación de trabajo 3, hasta la estación de trabajo N. Es decir, esto es algo que muchas de las cosas que hacemos así funciona. Así calculamos los tiempos de proceso, así calculas los tiempos líder, los tiempos tacto y muchas cosas. Inclusive, cuando promete compras, en qué tiempo le vas a entregar al cliente, pues entran este tipo de necesidades de calcular los tiempos del proceso. Si yo empiezo a tomar cuánto me tardo de pasar de la máquina 1 hasta la máquina N, puede ser la máquina 10 o la máquina 4, la que ustedes quieran, pues normalmente puede empezar a tomar diferentes datos. Puedo tomar 50, 100 datos. Ahorita no es el punto cuántos, pero bueno, la recomendación es que cuando es la primera vez, pues al menos tenga 50 datos, ¿no? Y si tienes menos de 20, pues la verdad no tiene ni caso que calcules un promedio o hagas una gráfica de pastel. Y en este sentido, pues la verdad es que si yo empezara a ver cómo se ven los diferentes datos en un histograma, pues se verían de esta manera. Esta es la distribución de frecuencias, es decir, cuántas canicas salieron en el centro, cuántas canicas se fueron a la izquierda y cuántas canicas se van a la derecha. Es decir, cuántos de los pedidos se fueron de un lado o del otro, en términos de lo que estamos platicando. Perdón, de los tiempos, de los tiempos de un proceso. Y así pues como tú calculas muchas de las cosas, es decir, calculas los costos, calculas los costos y si calculas mal los costos, eso tiene implicaciones en la parte financiera, porque tus costos de transformación teóricos no son los correctos. Y entonces tienes muchas desviaciones cada mes a la hora en que haces el estado de resultados, el famoso P&L. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Hay una distribución de datos, de los tiempos de un proceso en un paradigma lineal, y pues como uno se da cuenta la mayoría de las veces, el proceso tiende a generar un valor, que ese sería el centro, la tendencia central. Y es así como todos decimos, ah, mira, este es el promedio de mis datos. Hay un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, hay un ancho de proceso, pero yo puedo saber por dónde anda mi tendencia central. El promedio es lo que tú haces para más o menos entender matemáticamente dónde está ese centro. Hay otras maneras de poder estimarlo, la mediana, la moda, que tampoco es objeto del día de hoy platicarlo, pero que si lo conoces, pues lo entiendes. Y bueno, pues como esta forma en que se distribuyen los datos parece campana, pues la mayoría de lo decimos así. Pero en muchas organizaciones, que no necesariamente son las que están en líneas de producción, tienen otro paradigma de producción. Y entonces, y si tú correspondes a alguno de estos, sobre todo no necesariamente en la producción, también esto pasa mucho en la parte administrativa. Es decir, tienes una serie de procesos que se lo pasan a otro proceso y luego se lo pasan a otro. Eso en la parte lineal se entiende, pero lo vamos a explicar ahora sí. ¿Qué pasa con este tipo de procesos donde tienes, por ejemplo, dos máquinas iguales en la etapa 1, dos máquinas iguales en la etapa 2 y dos máquinas iguales en la etapa 3? Si lo quieres ver en administración, podrías tener a dos personas que hacen un proceso administrativo y luego se lo pasan a otras dos personas, cualquiera de ellas lo puede hacer, que hacen un trabajo administrativo y cuando termina se lo van pasando a una mesa 3, 4, que hacen la tercera etapa del proceso. Y entonces ya se termina. Si fuera lineal, pues sería como lo que hemos platicado anteriormente. Pero ¿qué pasa si este proceso que tú tienes, o son máquinas, ¿verdad? Tienes productos que pasan por la máquina 1, después se van a la máquina 2, a la máquina 3, perdón, y luego de la máquina 3 se pasan a la etapa 3, que sería la siguiente, una máquina 3. Y entonces sale. Ese sería así como un flujo tradicional. Pudieras tener también productos que van no a la 1, sino a la otra máquina y de ahí se van a una segunda etapa también, pero a la segunda máquina y en la tercera etapa se van también a la segunda máquina de la tercera. Tú podrías decir, bueno, no deben ser iguales porque las máquinas, hay dos verdes, dos azules y dos moradas. Pero mientras no tomes los datos de estas dos rutas, no me vas a poder a mí demostrar que las dos rutas se tardan lo mismo, porque pudiera ser que hay diferencias entre las máquinas de la misma etapa. Pero hay empresas y hay procesos administrativos que no necesariamente pasan por las tres máquinas. Es decir, hay productos, como lo vamos a ver ahorita, que llegan a una máquina, vamos a decir, es una máquina azul, y de ahí se van a la salida, se van al almacén ya para entregar. No pasan por las otras dos etapas. Así como puede haber también productos que tú haces donde va directo del materia prima a la etapa violeta y de la etapa violeta se va al almacén. O sea, ya se va para el cliente. O podrías tener casos en donde definitivamente productos solamente pasan por la etapa verde y de ahí se van directo, directo al almacén. Entonces, si tú tienes en tu empresa diferentes tipos de productos que pasan por diferentes tipos de máquinas, de las máquinas que tú tienes, pero unos productos no necesariamente pasan por todas las tres etapas de producción, ¿cómo es posible que calcules tú los tiempos muertos de todos los productos que fabricas? Las órdenes de trabajo, pues. Todas las órdenes de trabajo. O todos los procesos de compras. Hay procesos de compras que no pasan por una licita, hay procesos que pasan por adjudicación directa, hay procesos que pasan por un comité, caramba, para no ponerles un tema de máquinas. Estas tres etapas pueden ser administrativas sin ningún problema. Entonces, tienes diferentes tipos de productos que pasan por diferentes etapas y la verdad, entonces, no es tan... Y luego todavía me dices que el tiempo promedio del proceso es uno o es otro. Caramba, ¿cómo puedes tú calcular un promedio de cosas que tienes, pues, que pasan por diferentes máquinas, por diferentes etapas? Esto es un error. Y si estás calculando tiempos muertos y los sacas a través de cada uno de los diferentes productos que sacas, midiendo los tiempos de paro o los tiempos en los de espera de las máquinas, pues, si vas a obtener diferentes. Pero la verdad, ¿tiene sentido calcular un promedio si por esa máquina pasaron productos que traen tiempos de procesamiento diferentes? Además, ¿qué pasa cuando tienes productos que no pasan el control de calidad y tienen que volver a ser retrabajados? Pues, tienes que volver a pasar el producto por la misma máquina que no pasó bien a la primera. Pero eso hace que ya no puedas seguir procesando materia prima nueva porque la estás usando para un retrabajo. Pero bueno, ahorita no nos entendemos en tanto detalle. Si tú tienes este tipo de procesos y estás acostumbrado a decir, ah, pues, mira, cuántos pedidos, cuántos lotes saqué hoy, hoy saqué 80 lotes y cuánto me tardé en cada uno de los 80 lotes de principio a fin y saco el promedio, la verdad es que es como para que nos pongan las orejas de burro, ¿eh? Honestamente, somos muy, muy poco cuidadosos en entender que lo que tendríamos que estar es separando los productos que son de, en la gráfica que estamos viendo ahorita, los productos que son como de color rojito, los productos que son de rutas amarillas, los que son de rutas verde y los que son de ruta azul. Y yo sé que lo que estoy diciendo para muchos de ustedes es muy obvio, pero no es tan obvio. Cuando empieza uno a revisar cómo calculan, estamos hablando de promedios, ¿eh? Cuando empiezan a sacar promedios, lo primerito que ustedes tienen que hacer es preguntar el máximo, el mínimo y el origen de los datos y el tipo de procesos por los que pasó. Porque si no, estamos pensando que las cosas son así, que tienen un centro, que no importa el producto, siempre van a pasar por las tres máquinas o por las tres estaciones de trabajo o por las tres etapas de proceso y entonces sí hay una tendencia central y tiene una forma de campana. Pero ¿cuántas veces ustedes han hecho un histograma o una gráfica como esta de distribución de frecuencias? ¿Cuántas veces la han hecho antes de calcular el promedio? Y yo casi les apuesto que nunca. O sea, agarran la tabla de una hoja de cálculo, sombrean y sacan el promedio. Nunca se han dado a la tarea de validar y verificar si efectivamente es una sola población o son varias. ¿Qué me dirían de esta, por ejemplo? ¿Tiene sentido calcular el promedio de esto? En el ejemplo que estamos viendo ahorita de que pasa por tres etapas de máquinas y que tiene diferentes rutas y no todos los productos pasan por las tres etapas, tiene sentido calcular un promedio cuando ves que así se distribuyen los datos? ¿Realmente existe un centro de una sola campana? O la verdad estamos hablando de algo totalmente diferente, como por ejemplo, es que la verdad es que hay más de una campana, es decir, hay más de un proceso. Hay el proceso que pasa por las tres etapas de máquinas, pero hay productos que solo pasan por una máquina o por dos máquinas, pero no por las tres. Entonces, ¿cómo puedo yo estar sumando todos esos datos para dividirlos entre el total y luego sacar el promedio? Caramba, pues qué buenos son para calcular el promedio, pero qué malos somos para entender lo que está pasando en el proceso. La verdad es que lo que estamos viendo es que tenemos un proceso así, pero también tenemos un promedio. ¿Pero qué pasa con los procesos que solamente se van con una máquina y no con las tres? ¿Qué pasa con otros que sí van por las tres, pero tienen un retrabajo, retornan, ¿verdad? Y luego salen. Hay algunas organizaciones que primero tienen que fabricar sus materias primas, tienen que generar los productos en proceso y posteriormente sacar el producto final, pero que cuando contabilizan los tiempos de fabricación del producto total, asumen que ya tienen la materia prima, pero no la tienen, también la tienen que fabricar con las mismas máquinas, pero la guardan en el almacén. Entonces, cuando la sacan del almacén, pareciera que el tiempo fue cero, como si lo hubieran comprado, pero no, hay que fabricar también a veces estos productos que son durante el proceso, materias primas de proceso. Entonces, para no hacerles el cuento largo, pues la verdad es que ustedes se dan cuenta que en los ejemplos que pusimos ahorita de las máquinas, a lo mejor hay diferentes productos que tienen diferentes conductas y la verdad, entonces, pues si yo sumo todos los datos, pues en efecto me va a decir que en promedio este es el tiempo de proceso, si sobre DC tú estás calculando los costos, los costos de los insumos para la fabricación, los tiempos de la mano de obra y demás, pues sí, la verdad es que nunca le vamos a atinar y entonces vamos a empezar a tener problemas en el servicio al cliente, en la capacidad de producción, entre otros, pero a poco este es el tiempo de proceso, esta es la variación de lo más rápido y de lo más lento que yo puedo sacar un proceso, yo les pregunto y la verdad es que bueno, ahora que lo ven, recuerden que estamos hablando del caso donde están las diferentes estaciones de máquinas pero no siempre se usan todas y hay que estar rotando, puede suceder también en logística, de verdad, el picking puede suceder también en la parte de administración, en la elaboración de algunos documentos, sobre todo si pasa por diferentes estaciones administrativas, y la verdad es que pues lo voy a pintar ahorita así muy gráficamente pero tú creías que era así pero la verdad es que tienes demasiados procesos involucrados y sumas todos porque los hace la misma fábrica o los hace el mismo turno, entonces el promedio de proceso de este turno fue tal y los tiempos muertos en promedio fueron estos, aunque los acumulen, de todas maneras lo vas a dividir entre el número de órdenes de trabajo del día sin haber considerado que cada orden pudo haber sido distinto, y esto que lo platico así la verdad es una pesadilla no solo para las empresas grandes sino imagínense ustedes para las empresas pequeñas y medianas que tienen todavía menos recursos en muchas ocasiones y menos consultoría o menos apoyo que los puede ir orientando. Ustedes calcularían un promedio cuando tienen todas estas poblaciones y así sacan el promedio de enero y el promedio de febrero o dicen este es el promedio de los tiempos muertos de una línea caramba pues este creo que estamos en un problema entonces nuevamente lo que yo digo es no es un tema de causa raíz es la manera en la que usas el promedio si tú empiezas a tomar datos calculas el promedio no vas al guemba no vas al lugar de los hechos híjole y empiezas a hacer tu diagrama de pescado y empiezas a hacer toda una bola de conclusiones estamos mal no es un tema de causa raíz el poder resolver esto es un tema de la manera en la que tú estás utilizando incorrectamente el promedio y el promedio además esconde los extremos entonces hay que tener mucho cuidado y tercera lección de hoy cuando dices en promedio estoy bien híjole pues si hay personas que creen que porque el promedio les salió dentro de especificación o que en promedio están entregando a tiempo pues pueden están diciendo están bien cuando tienes una lista ahí de clientes que te están haciendo reclamos pero dices ¿por qué me reclaman si en promedio entrego bien? la verdad es que pues este es el tipo de personas que se merece que usen en promedio soy inteligente porque la verdad no lo eres no es lo correcto estamos tomando decisiones basadas en los promedios cuando lo importante y lo que le llega al cliente o lo que sucede en nuestro en nuestros áreas de trabajo no es el promedio es el ancho el ancho de la dispersión de los datos entonces voy a enseñar aquí un ejemplo esta es una campana no tienes una serie de datos sabemos cuál es el ancho y cuál es el centro lo podemos calcular con el promedio el rango o la dispersión estándar como quieran pero podemos tener el mismo proceso al cual se le han hecho mejoras el promedio es el mismo pero ya no es tan ancho quiere decir que es mucho más predecible quiere decir que ya controle más variables porque es la única manera en la que puedes tú hacer más delgadito una campana controlando más variables y ven el tercer ejemplo son tres casos los tres tienen el mismo promedio sin embargo la variación la lograste disminuir tu proceso es mucho más efectivo y por lo tanto yo podría decir que has controlado más variables eso es muy bueno y además necesitas menos datos para entender la situación de tu proceso es decir se necesitan menos caniquitas para llenar el histograma por lo tanto reduces costos en el análisis entonces mismo promedio pero diferente ancho es decir diferente variación de los datos no necesariamente significa que eres ni cumplido ni que estás bien hay que entender el ancho del proceso este mismo ejemplo lo vamos a poner suponiendo que tenemos que nosotros comparar cómo está saliendo nuestro producto con respecto el ancho el proceso cómo está saliendo mi producto en la mayoría de las veces tiene un centro pero tiene un ancho y estas son las especificaciones del cliente o los límites de especificación o los SLA o los acuerdos de servicio que tengo con el siguiente proceso o con mi cliente pues ahí claramente estoy dentro de las especificaciones del cliente ahí no hay ningún problema pero este promedio que ustedes están viendo ahí es justo la barrita del medio se ve igual en esta es la misma el mismo promedio el mismo proceso pero tu cliente ya se puso más estricto y ahora te pone las especificaciones más cerradas que sería en este caso cuando el ancho del proceso coincide con el ancho de tu producto el ancho de las especificaciones coincide con el ancho de tu proceso este sería un caso número dos o sea la relación es uno a uno en términos de ancho de especificación contra ancho de mi proceso pero el promedio es el mismo tú tienes el mismo promedio y sin embargo aquí ya estás violando pues estadísticamente ya estás violando lo que el cliente quiere si no haces nada vas a llegar en un punto en donde el cliente se pone más estricto tu ancho de proceso sigue siendo el mismo tu promedio es el mismo pero si las especificaciones la cierra el mercado la cierra el cliente la cierra la competencia entonces tú ya estás generando problemas estás fuera de especificación hacia la derecha y hacia la izquierda aunque en el promedio estés muy bien entonces honestamente pues la verdad somos muy 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 burritos para entender esta parte o qué es decir el promedio no es lo que te ayuda a decir si eres o no cumplido lo que hay que tenerle miedo es al ancho al ancho del proceso y si ese ancho de proceso tiene o no tiene la capacidad de satisfacer las especificaciones más o menos esto es algo muy importante que no hemos todavía todos sido capaces de entender entonces no es un tema de causa raíz es un tema de la manera en la que usas el promedio y el uso del promedio no es tan no solo es que va solo sino que no estás también midiendo el ancho el rango el valor máximo y el valor mínimo ya si quieres verte más sofisticado pues calculas otro tipo de estadísticos que por ejemplo podrían ser la desviación estándar pero en ejemplo pero en esencia el rango está bien al menos como una primera instancia repito no es un tema de causa raíz es la manera en la que usas el promedio entonces en conclusión yo diría que el lado oscuro del promedio radica en el uso sin conocimiento de la naturaleza de los datos de las tendencias de las conductas y de los factores que inciden en estos en estos datos que estás tomando y así tal cual sacas el promedio y asumes falsamente que todos los datos son de la misma población son del mismo proceso son de las mismas líneas de producción y que no hay diferencia entre las líneas o que los dos los dos cotizadores hacen exactamente los mismos tiempos o las mismas dos personas hacen los tiempos para el llenado de una tarima igual la verdad no deberías de sacar el promedio hasta que no demuestres que los dos los tres los cuatro personas hacen las cosas estadísticamente iguales hay maneras de hacerlo los supuestos entonces que son falsos es que no todos los datos que estás tomando necesariamente vienen de la misma población porque alguien está modificándola o no vienen del mismo producto y no vienen del mismo proceso o de las mismas rutas de proceso todos los procesos son similares y por lo tanto tú asumes que las personas del mismo puesto o los procesos o las líneas y demás son iguales se comportan como agregados como individuales pero no es cierto entonces en promedio si tú dices si cumplo la verdad es que en general el proceso no cumple y por ello es muy importante que entiendas que si existe un lado oscuro en el uso de los promedios yo si les recomiendo que hagan las gráficas antes de calcular los promedios hagan una gráfica de líneas si ya pueden hagan un histograma se necesitan al menos 50 datos es una regla de dedo una gráfica de líneas bueno si pueden al menos que tengan unos 25 datos ¿verdad? a lo largo del tiempo pero mírenlos analícenlos vayan al lugar de los hechos discutan cualquiera de los temas de variación que vean en estas gráficas y hasta después decidan si quieren o no calcular el promedio nosotros pues en esta labor que hacemos generamos una retroalimentación pertinente para fortalecer y alinear inteligentemente las estrategias de ustedes tenemos más de 33 años promoviendo calidad y mejora continua y es de nuestra inquietud poder siempre contribuir con todos ustedes vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas y respuestas y les recordamos que tenemos estos contenidos estarán en nuestras redes en próximos días les pedimos que se suscriban a nuestro canal de youtube nos pueden seguir haciendo preguntas tú que nos estás viendo ya como vídeo no no estuviste en la sesión en vivo no te preocupes escribe tus preguntas en el en los comentarios del vídeo de youtube que estás viendo y si lo estás viendo en nuestra página en la zona de comentarios y con muchísimo gusto nosotros haremos todo para poder contestarte y tomar contacto contigo bien entonces pues pueden estar también escribiéndonos a comunidad arroba que dicen punto com chau chau